Hoy celebramos el primer día del Tridu en honor a Santa Teresa de Jesús. Por eso hoy queremos contemplar a Teresa como doctora, como maestra de espirituales, como aquella que nos acompaña en nuestro proceso espiritual. Ella nos dice así, es de gran importancia tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Para Santa Teresa es importante no amilanar los santos deseos, sino potenciarlos. Quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Santa Teresa sufrió el miedo de sus confesores a sus experiencias místicas. Muchos de ellos intentaron hacerle ver que esos fenómenos no eran para ella y que eran peligrosos. Su gran deseo de entregarse del todo fue siempre frenado de alguna manera. Por eso ella tiene por seguro que todo el mundo está llamado a entrar en el castillo, en nuestro interior. Ella está convencida de que estamos llamados a grandes cosas. Los deseos santos hay que avivarlos, eso sí, nos dirá ella. Animados por la discreción y parecer de un maestro. Los grandes deseos son el impulso de la persona para alcanzar la meta. Teresa conoce que su conversión fue posible porque estaba ya muy desconfiada de sí misma, y puso toda su confianza en Dios. Para ella todo aprovecha poco. Si quitada de todo punto la confianza en nosotros, no la ponemos en Dios. Avivar la confianza en Dios es disponernos a cumplir la voluntad de Dios con determinación. Como maestra, ella creía que era esencial ir conociendo todos los bienes que recibimos de Dios. Porque si no conocemos que recibimos de Dios, no despertamos a amar. La santa pone la comparación de que amamos más a alguien cuando se nos recuerda las buenas obras que nos hace. Cuando recordamos todos los beneficios que Dios nos ha hecho en la vida, vamos ganando cada vez más confianza en Él, y aumenta en nosotros el deseo de estar con Él, de alabarle, de adorarle, de mirarle. Para Teresa es crucial que un alma despierte amar. Para aprovechar mucho en este camino no está la cosa en pensar mucho, nos dice ella, sino en amar mucho, y así, lo que más os despertare amar, eso haced. Hay que ir avivando el amor. Los grandes deseos, el conocer los beneficios de Dios y el despertar al amor ayudan a adquirir fortaleza en un camino que a veces no es fácil. Para Teresa se resume todo en lo que ella ha llegado a llamar la determinada determinación. Nos dice, espánteme lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas. Teresa, como maestra que nos acompaña, nos invita a vivir el camino espiritual con alegría y libertad. Y es que piensa que hay personas que parece que se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco, que se traduce con este otro texto. Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen, y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se oye embullir ni menear el pensamiento, porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido. Haceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión, y piensan que allí está todo el negocio. Teresa ha aprendido de sus confesores que no es bueno llevar a las almas apretadas, que hay que respetar el camino por el que Dios las conduce. La libertad produce alegría y verdad. En una carta escribe, esté advertida que no las ha de llevar a todas por un mismo rasero, y que al tratar a cada una de las almas, considere que esa alma es morada de Dios. Dios, para la santa es de gran importancia que a toda persona que empieza a tener oración, poca o mucha, no se la arrincone ni apriete. Déjela andar por estas moradas, arriba y abajo y a los lados. Señor Jesús, te pido que avives los deseos de mi corazón. Ayúdame a saber que estoy amado grandes cosas y a conocer todos los beneficios que tú me concedes cada día para despertar a amar. Quiero, Señor, vivir en alegría y libertad, sabiendo que tú me habitas y que me pides transparentar la alegría de sentirme amado. Y que pueda decir con santa Teresa de Jesús que todo lo aprendió de su Maestro, Cristo. O hermanas, las que no podéis tener mucho discurso del entendimiento, ni podéis tener el pensamiento sin divertiros. Acostumbraos, acostumbraos, mas sé que no nos deja el Señor tan desiertos, que si llegamos con humildad a pedírselo, no nos acompaña. Y si en un año no pudiéramos salir con ello, sea en más. No nos duela el tiempo en cosa que también se gasta, como es estar con Cristo. Y os digo que podéis acostumbrarse a ello y trabajar a andar cabe este verdadero Maestro, Cristo nuestro Señor. Un fuerte abrazo.